Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, no, no, no Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor No me es posible describir las maravillas que vi Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos Después de admirar la gloria del templo Salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad Pronto oímos su amable voz que decía Vengan pueblo mío Han salido de una gran tribulación Y han hecho mi voluntad Sufrieron por mí Vengan a la cena que yo mismo serviré Nosotros exclamamos ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura De muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida El maná, almendras, higos, granadas, uvas Y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto Pero me respondió Todavía no Debes volver de nuevo a la tierra Y referir a otros lo que se te ha revelado Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra Me siento tan sola pues he visto una tierra mejor ¡Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar! ¡Oh, si pudiese volar! ¡Navegar y cruzar el Jordán! ¡Navegar y cruzar el Jordán! ¡A un mundo mejor! Donde noche no hay Y el cordero es luz Y donde lágrimas no hay ¡Oh, el cielo no es como la tierra! ¡Oh, si pudiese hablar en la lengua de cara! ¡Oh, si pudiese hablar en la lengua de cara! ¡Oh, si pudiese hablar en la lengua de cara! ¡Oh, si pudiese hablar en la lengua de cara! ¡Oh, si pudiese hablar en la lengua de cara! ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará, mi vida cambiará, mis planes guiarán. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré, encomiendo a Cristo mi camino, porque sé que si confío en Él, Él hará, mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón, tu amor jamás me abandonará, que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor, en mi caminar, porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás, con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti, y siento paz, mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón, tu amor jamás me abandonará, que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor, en mi caminar, mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón, tu amor jamás me abandonará, que tu luz me mantenga siempre lejos lejos del dolor, en mi caminar, en mi caminar, en mi caminar. Gracias hoy a Jesús que allá en la cruz Se ofreciera a morir Ocupando mi lugar Él llevó esa pesada cruz A hombros sin temor Todo lo hizo por amor Ahora yo entrego mi corazón Reconozco mi Señor Que sin Ti yo nada soy Por eso vivo Por Jesús mi Cristo Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Vivo por Jesús mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Gracias hoy a Jesús que allá en la cruz Se ofreciera a morir Ocupando mi lugar Él llevó esa pesada cruz A hombros sin temor Todo lo hizo por amor Ahora yo entrego mi corazón Reconozco mi Señor Que sin Ti yo entrego Que sin Ti yo nada soy Soy para Él Soy para Él Y ahora soy feliz con Él Vivo por Jesús Vivo por Jesús mi amigo Vivo por Jesús mi amigo La joya más preciosa La joya más preciosa Vivo por Dios Más preciosa Es el tiempo propicio para darnos la mano Es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios El final ya está cerca, sonará la trompeta Y Jesús volverá, es el tiempo de Dios Es el tiempo del amor, es el tiempo del perdón Es el tiempo de libertar a los cautivos Es el tiempo de Jesús, es el tiempo del gran rey Es el tiempo de libertar a los cautivos 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 Es el tiempo de Jesús, es el tiempo del gran rey Es el tiempo de libertar a los cautivos 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 En la oscuridad de la noche La tristeza y la soledad Solo la luz brilla sin ser Visible a los ojos del mundo La del corazón, el corazón de él Que arde de amor, lo puedes creer y puedes contar con él Así es, Dios Una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Así es, Dios Una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Así es, Dios En tinieblas yo caminaba Y me diste tú la luz mayor Cuyo resplandor y la del amor Que puede transformar este mundo Tú eres mi Señor, el Dios de Abraham Dios de Jacob, también de Moisés Y quiere ser el tuyo también Dios Es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Dios Es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor Alguien que no se apaga, un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Un vacío convertido en amor La paz en el fracaso Un te quiero a mi lado Así es, Dios Así es, Dios Así es, Dios Así es, Dios Dios Es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Dios Es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor Ver caras tristes, angustiadas, juventud desesperada, sin temor Que el amor de Jesús es la solución Él es la solución Transformando nuestras vidas con un toque de amor Por eso Por eso Dale tu corazón Solo a Él, solo a Él Él te ayudará A vencer, a vencer Dale tu corazón Hoy a Jesús, a Jesús Él te hallará Él te hallará Te a vencer, a vencer A vencer Yo quien le encontré Te puedo decir Te puedo decir Que el camino es Sí, verdad Solo es Que el amor de Jesús Que el amor de Jesús es la solución Él es la solución Transformando nuestras vidas con un toque de amor Por eso Por eso Dale tu corazón Solo a Él, solo a Él Él te ayudará A vencer, a vencer Dale tu corazón Hoy a Jesús Hoy a Jesús, a Jesús Él te ayudará Sí, a vencer A vencer A vencer Dale tu corazón Dale tu corazón Solo a Él, solo a Él Él, Él Él, 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 Él Te ayudará a vencer El gran yo soy Poderoso rey de reyes Grande y vencedor Y en la primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando me alejé Su corazón y quebranté De sus ojos derramaba Lágrimas Y en la primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando el corrió hacia mi Luego me levantó Lágrimas me limpió Dijo vuelve a mi Y el se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo vuelve a mi Y ante el me arrodillé Cuando el corrió Cuando me alejé Su corazón y quebranté De sus ojos derramaba Lágrimas Y en la primera vez Y en la primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando el corrió Hacia mi Luego me levantó Lágrimas me limpió Dijo vuelve a mi Dijo vuelve a mi Y el se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo vuelve a mi Y ante el me arrodillé Cuando el corrió Cuando el corrió hacia mi Luego me levantó Luego me levantó Lágrimas me limpió Dijo vuelve a mi Y el se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo vuelve a mi Y ante el me arrodillé Cuando el corrió Cuando el corrió Jesús corrió hacia mi Y ante el me arrodillé Y ante el me arrodillé Al caminar Muchos son los sufrimientos que hay problemas del redor, más en Dios tengo confianza que en mí Él me guiará y en Él esperanza tengo hoy suficiente su gracia para mí. De su amor partí, sigo yo aquí. Hay que engusto en mi ser, al saber, al saber que su gracia abundante es para mí. Soy feliz al saber, al saber, al saber que su gracia abundante es para mí. Suficiente su gracia para mí. De su amor partí, sigo yo aquí. Hay que engusto en mi ser, al saber, al saber que su gracia abundante es para mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Con tantas preguntas me debo llegar ¿A dónde vengo, a dónde voy? Es imposible notar el dolor que destruye tu interior. ¿Y ahora qué hago? No tengo la esperanza que reviva mi valor. Y las horas que pasan, es como un día largo que destruye tu amor y te hunde más en el dolor. самое He hecho no mentoring. Levantate joven, no sigas caído, Dios sabe cuánto has sufrido. No importa cuán lejos has ido, Él llega sin comisión. Aunque hayas llegado, a sombras y olvido, su amor alcanzará tu abismo Su gracia será tu abrigo, resaurando a tu corazón Hay tantos jóvenes que sufren hoy, ocultados en temor Rodeados de abismo, desconsolación, que no encuentras solución Hoy joven te dijo, un nuevo día ha llegado Donde puedas comenzar, todo va y olvido Jesús luce a tu lado, ya no tienes que temer Que hoy Cristo te ha dado el poder Levántate joven, no sigas caído Dios sabe en cuanto has subido, no importa cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado, a sombras y olvido, su amor alcanzará tu abismo Su gracia será tu abrigo, desaurando a tu corazón Levántate joven, no sigas caído, Dios sabe cuán lejos has sufrido, no importa cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado, aunque hayas llegado, a sombras y olvido, su amor alcanzará tu abismo Su gracia será tu abrigo, desaurando a tu corazón Dios entiende tus tristezas Él ve tú de llorar Él te consuela y dice, contigo voy a estar Como buen pastor nos guía, nos da su protección Paz perfecta da tu alma, amante salvador Él me sostendrá Él me sostendrá Dios me guiará Tomará mi mano Les dice, aquí estoy Que por mí murió Dios me guiará Dios me guiará Dios me guiará Dios me guiará Hasta la eternidad Cuando en la luz te afalte toda nuestra fe Si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel Hoy concédeme tu gracia, amante salvador Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano Pues dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel Dios me llevará, hasta la eternidad En horas de angustia, conmigo Dios está No tengo dudas ni temores, refugio en aflicción Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano Pues dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel Dios me llevará, hasta la eternidad Dios me llevará, hasta la eternidad No es lo que logre yo tener, ni aun lo que pueda ser No es que merezca yo su amor, porque he sido un vencedor Él me ama, solo por una razón No fue que primero yo fui a Él, y luego Él vino a mí No hay ninguna condición, para tener su amor Él me ama, solo por una razón Mi gran necesidad, mi despalidez Yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición Y me levantó, su amor me curó, no me condenó Y en su corazón, amante me aceptó No, 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 no. Él me ama, Él me ama, sin ninguna condición. Mi gran necesidad, mi despalidez, yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó, en su corazón, amante me aceptó. Mi gran necesidad, mi despalidez, yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó, en su corazón, amante me aceptó. Santo, 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 Señor Omnipotente, Siempre el labio mío, flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Señor Omnipotente Siempre el labio mío lo moreste cara Santo, 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 te adoro reverente Dios en tres personas, bendita Trinidad Santo, 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 Santo Salto, 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 salto Salto, salto, salto Salto, 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 salto De los cánticos celestes que quisiéramos cantar Entonados por las huestes que viniste a rescatar De los cielos descendiste porque nos tuviste amor Tierno te compadeciste y nos diste tu favor Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad De tu espíritu los dones y de toda santidad Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe Nos salvaré tu clemencia Salvador Haz de mí una ofrenda De adoración a ti Escógeme y úsame para exaltarte a ti Yo solo quiero cantar Para ti Señor, para ti Señor Y mi vida entregar Como ofrenda de amor Señor Yo solo quiero cantar Para ti Señor, para ti Señor Para ti Señor, para ti Señor Y mi vida entregar Como ofrenda de amor Mi quebrantado corazón Lo rindo a tus pies Lo rindo a tus pies Lo entrego totalmente Como tu siervo fiel Abre tú mis labios Abre tú mis labios Y yo te alabaré Yo te alabaré En sacrificio mío Te doy todo mi ser Amén 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 Espíritu Amén Sale el sol, un nuevo día es Es tiempo de adorarte otra vez Borraste mi pecado, me libraste de la muerte Quiero alabar hasta que caiga el sol Alma mía, bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía, cántale Hoy te adoramos, crey Lento para ir al creyente en amor Tu nombre es grande y tierno es tu ser Por lo que eres y por lo que harás Muchas razones para alabar Alma mía, bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía, cántale Hoy te adoramos, crey Cuando venga el día en que mis fuerzas falten Y llegue el tiempo de partir de aquí Mi alma te adorará sin fin Dándote gloria por la eternidad Alma mía, bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía, cántale Hoy te adoramos, crey Alma mía, bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía, cántale Hoy te adoramos, crey Hoy te adoramos, crey Hoy te adoramos, crey Hoy te adoramos, crey Cuulturace Lo que te adoramos, crey Te adoramos, crey Hoy te adoramos, crey Tomas cu gusta, pescare La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Más allá del sol Yo tengo un hogar Ojarme y hogar más allá del sol Más allá del sol puede impartirle plena salvación Una bella casa Y yo por su mano fue a prepararle a la santación Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Ojarme y hogar más allá del sol 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 Gracias. 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 Jesús, todos los días de hoy quiero ser, testigo tuyo, Señor por tu querer. Toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento sé fiel, otros que vean en ti su amor, pronto se rinden a Él. Usa mi vida, usa mi vida, para tu gloria, oh Jesús. Todos los días de hoy quiero ser, testigo tuyo, Señor por tu querer.